¿Qué es el proyecto de revisión del esquema de ordenamiento de Providencia? Bueno, el proyecto de revisión del esquema de ordenamiento de Providencia surgió en una mesa de trabajo en marzo aproximadamente del 2013 con Cancillería. Surgió la idea de una mesa de trabajo y fue así como mediante un convenio entre 7 entidades del gobierno nacional y 3 del gobierno regional, se firmó un convenio para la creación de insumos para la revisión del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Providencia. El ajuste y la revisión del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Providencia es algo muy importante para la comunidad porque va a ser la brújula para los próximos 12 años, hacia dónde queremos que sea nuestro territorio, cómo queremos que sea, cómo va a ser el desarrollo en los próximos 12 años.